Finalizó el fin de semana el Inter Barrios de Microfútbol, el cual reunió un gran número de equipos, no solo en la ciudad, sino en los corregimientos aledaños, un evento que permitió conocer el talento de los jugadores. Estoy feliz, contento, porque hacía dos años nos creíamos campeones y el equipo se relajó y perdimos en penales, pero este año fue lo que se habló con ellos, que no se relajaran, que el partido estaba para cualquiera de los dos, porque si habíamos llegado a la final era porque éramos los mejores y gracias a Dios las cosas se nos dieron y logramos el triunfo que lo queríamos. Es un rival y es importante para Barranca Bermeja que en los corregimientos hayan jugadores que se puedan tener en cuenta para un futuro, una selección o cualquier otra cosa. Eso, me gustaron, me gustaron, me gustaron y son muchachos que les falta es trabajarlos, trabajarlos, el de microfútbol es un deporte de marca y si los que tienen experiencia a veces se les olvida marcar, entonces con esos muchachos que son nuevos es lo que hay que hacer, trabajarles eso. Por su parte los jugadores dieron a conocer la importancia que es que en la ciudad se realicen este tipo de eventos deportivos. Gracias a Dios se dio el resultado que era lo importante, dimos todo en la cancha, tratamos de que no nos contragolpearan tanto y el que menos errores cometiera ese ganar el partido y bueno, gracias a Dios nosotros aprovechamos todas las opciones de goles que tuvimos y se nos dio el resultado. Sí, son un gran equipo, nosotros nos venimos esforzando desde hace tiempo para dar lo mejor, esta vez no tuvimos la victoria pero le pedimos gracias a Dios por traernos hasta acá hasta la final, ya, gracias. Al finalizar fueron premiados los tres mejores equipos, además fueron premiados los goleadores de cada categoría y la valla menos vencida.